Seguimos más activos que nunca, vamos a hacer ya anuncios de ya, no les he consultado mucho, pero mañana, pasado, el siguiente, hasta que caiga la dictadura, vamos a estar haciendo cobertura especial para llevarte las noticias de último minuto, para que escuchen la voz de la libertad, así que suscríbete ahora, suscríbete antes que te vayas, que veo que te me estás yendo, suscríbete, sé que te quieres ir a la calle, sé que te quieres ir a luchar, así que vente, vente, democracia de Venezuela encima, chicos, te acaba de robar una victoria del 70% de los votos. Es un delincuente, y Venezuela no se va a quedar callada, ni se va a quedar sentada a esperar que estos delincuentes comunistas se roben las elecciones y nos quiten el país. La victoria imposible de tapar, Venezuela es libre, se acaba el comunismo, faltan segundos, segundos, Alberto. Vamos, 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 que faltan segundos, vamos, que faltan segundos, se acaba esto, señores. Brindaremos, señores, brindaremos. Así es, yo tengo que mirar. Casi dos millones de personas, casi dos millones de personas. Gracias, gracias. Vamos, eh. Para acá. Todo el mundo, en Venezuela misma también, en todo el mundo. Ahí estamos documentando, un millón de personas pasaron por la transmisión de Free Nation, acá estamos esperando los resultados definitivos. Total, proceso electoral, ya estamos casi. Casi un millón de personas, casi un millón de personas pasaron por el vivo de Free Nation. La libertad, ahí está la gente, los ciudadanos de Caracas y de Venezuela, totalmente en la calle, apoyando a María Corina Machado y las imágenes que las vamos a transmitir en unos minutos, van a ser incluso más increíbles aquí en Buenos Aires, cuando veas al pueblo de Argentina, que ya consiguió su libertad cuando lo veas en la calle. La libertad, especialmente en estos procesos, en los procesos electorales, que tanto peso tienen en los ciudadanos y que determinan la vida de tantas personas, donde la confusión, donde los medios muchas veces envían otros.